Personal de confianza de la gestión del alcalde de Tarapoto, Teddy del Águila, bajó la lupa. Y es que en estos tres primeros meses del año 2021, escándalos tras escándalos se han venido presentando. Profesionales que ocupaban altos cargos que para llegar a ellos, sin ningún escrúpulo, habrían falsificado certificados de trabajo y otro envuelto en denuncia periodística. Todo empezó con el nombramiento del gerente de la Gerencia de Desarrollo Social, Henry Tan del Castillo, cargo que le fue entregado por ser persona de confianza del alcalde Teddy del Águila. Sin embargo, tras dos años de participación en la gestión, se conoció que Tan presentó certificados falsos de la Municipalidad Provincial del Guayaga y del Distrito de Buenos Aires. Los documentos dan cuenta que trabajó como jefe de programas sociales de ambas municipalidades, lo que ha sido demostrado su ilegalidad tras las respuestas de los municipios de Zapozoa, así como de Piyuana. Ante el escándalo, el alcalde Teddy del Águila no tuvo otra alternativa que retirar la confianza, por lo que tuvo que dejar el cargo. Mediante acuerdo, el presidente del consejo, que es mi persona, elaborar a los actuados administrativos, que es lo que se ha hecho, se ha pasado a la comisión respectiva o sancionadora y obviamente se le ha quitado la confianza como corresponde ante las aparentes evidencias que obviamente pasan al folio para que sea investigado y se ha determinado la destinación de un nuevo gerente de desarrollo social, es lo que corresponde. Entonces se ha comunicado ya a los miembros del consejo, todos estos actuados administrativos y aparentemente están conformes, como que sí, porque se ha alcanzado la información pertinente y es la que obra en razón del acuerdo generado para que yo actúe de manera diligente y oportuna en lo que corresponde siempre siguiendo el debido proceso. En ese contexto se nombra a un nuevo profesional, un nuevo funcionario que llegaba con una amplia trayectoria en la función pública. Con bombos y platillos asume la Gerencia de Desarrollo Social. Sin embargo, días después, otro escándalo. Elber Eli Núñez Lachos estaba envuelto en presuntos actos de corrupción. La polémica se desata luego de conocer que el nuevo funcionario fue denunciado. En un informe periodístico del diario La República en el año 2017, donde indica que Núñez Lachos era accionista del grupo Ecodex, empresa que en el 2013 ganó cinco licitaciones para proveer alimentos a escolares, pero en lugar de eso repartió refrescos pulpín, galletas y panetones, según denunciaron los padres de familia de los colegios afectados. Según La República, Elber Núñez Lachos, presidente del Comité de Compras número 5, era accionista de la empresa Grupo Ecodex, la empresa proveedora denunciada por los padres de familia de distintas localidades de la provincia de Tocache. Elber Núñez Lachos en su momento respondió ante la prensa regional, desmintiendo las versiones del diario La República. Sinceramente, en primer lugar me preocupa el tema de la difusión que hayan compartido por las redes sociales, un tema de hace mucho tiempo atrás, pero bueno, me parece que por el tema político nuevamente sacan a flote un tema que en realidad, sobre todo, de todo lo que se ha comentado y lo que se ha difundido, lo que quiero aclarar es que hasta el momento, en toda mi etapa laboral, desde que vengo trabajando, o en mi vida personal diaria, nunca he tenido una denuncia y es eso lo que me preocupa, que compartan algo que en realidad contra mi persona no existe una denuncia, ni por parte de la Fiscalía, ni por parte del Poder Judicial, ni siquiera he sido notificado alguna vez sobre esos temas que usted me dice, ninguna notificación siquiera para yo acudir o brindar alguna declaración ante el Ministerio Público, ante el Poder Judicial, absolutamente nada. En este caso, el alcalde de Tarapoto no ha tomado ninguna decisión a pesar de lo delicado de la denuncia. Afirma que por una denuncia periodística no puede actuar, más aún si no existe ninguna investigación fiscal. Seguramente existe una investigación. Yo no puedo trabajar solamente con el respeto que ustedes tienen con información periodística. Si es que la persona no tiene notificaciones, no tiene un acto administrativo legal, si no tiene alguna citación y una carpeta, pues simplemente es una especulación y que él seguramente ha salido ya a explicar y argumentar porque no hay ningún... Si el periodismo tiene alguna carpeta fiscal respecto a eso, gustosísimo y si eso es una evidencia de que hay un proceso pendiente, yo inmediatamente le quito la confianza, no tengo ningún inconveniente. Yo no avalo absolutamente a nadie que no reuniera las condiciones. Técnicas y legales. Yo soy de esas personas de que si quieres ser consecuente con tu prédica moral, con tu prédica ética, con tu accionar de vida profesional en toda tu vida, creo que hay que evaluar esas cosas. Hay comisiones que son las que determinan la calificación y las que pasan a mí en mi caso para poder ya de una vez sancionar. Como son personal de confianza, lo que hago es recabar una información previa, que es la que los equipos técnicos internos tenemos y al no existir alguna denuncia, simplemente se procede a su confianza. Se puede retirar la confianza en cualquier momento, no hay ninguna duda en hacerlo siempre que se manifiesten documentos totalmente evidentes. Cuando aún se hablaba del caso Gerritan y el caso Elber Núñez, un nuevo escándalo vuelve a aparecer. Esta semana, un documento de agosto del 2019, en donde el órgano de control institucional OCI hace conocer al alcalde de Tarapoto una alerta de control sobre funcionaria de confianza que habría presentado documento falso que trabajó en un municipio distrital. La jefe de la oficina de tesorería, Municipalidad Provincial de San Martín, también habría presentado certificado laboral falso para ocupar cargo de confianza en la gestión de Teddy del Águila Grónel. Milagros Ordóñez-Wayami señaló que trabajó como asistente de tesorería en el área de tesorería de la Municipalidad Distrital de Pilloana de enero a noviembre del 2015, pero desde la misma municipalidad rechazaron tal afirmación, expresando que Ordóñez-Wayami no trabajó en ese periodo en la referida entidad municipal, tal como registra el certificado laboral presentado en su currículo BITE. Sin embargo, la indagación efectuada permitió al órgano de control institucional de una empresa privada. Que refiere la funcionaria municipal actual, trabajó para su entidad de mayo al 31 de octubre del 2015, hecho que para el órgano de control municipal fue suficiente evidencia de que Milagros Ordóñez presentó certificado laboral falso. La mencionada funcionaria, a pesar de la denuncia de OSI y de estar inmersa en una investigación penal, sigue trabajando y desempeñando la función de tesorera municipal bajo responsabilidad, a decir claramente del gerente municipal del propio alcalde. Sí sigue laborando en tesorería, como le digo, en su momento oportuno el alcalde le quitó la confianza, a un mes, creo que en un mes nuevamente la ratificaron con resolución de alcaldía, pero ya es un tema netamente de responsabilidad del titular del pliego quien toma las decisiones. En temas de cargos de confianza es la máxima autoridad quien toma las decisiones para poder ratificar o quitar la confianza así como pueda corresponder. El gerente municipal, Martín Zambrano, da cuenta sobre este nuevo escándalo de los funcionarios de confianza. Dijo que se hizo las investigaciones y la que debe determinar finalmente será el Poder Judicial. De 23 funcionarios, si no me equivoco, que hemos sido de confianza, que la OSI ha hecho su trabajo y me parece perfecto que todos los funcionarios de confianza sean evaluados, para ver si cumple o no cumple el perfil. De los 23 funcionarios en su momento, 6 han salido observados, de las cuales 4 han podido levantar sus observaciones con la documentación que les he solicitado y 2 han sido acusados de que supuestamente han presentado certificados falsos. Entonces estos dos se hizo el trámite como corresponde. En el caso de Milagros, el alcalde en su momento le quitó la confianza y nosotros, por más que le quitaron la confianza, nosotros hemos hecho la investigación como correspondiente. Se trasladó, en este caso, el gerente municipal anterior que ha estado, ha pasado, ha trasladado a la Secretaría Técnica para que abra el proceso de investigación como procedimiento administrativo. Y lo otro es pasar a la Procuraduría Municipal para que haga la denuncia como tal. Enfoques intentó, en reiteradas oportunidades y de diferentes maneras, ponerse en contacto con Milagros Ordones, Guayami, buscándola primero en la Municipalidad. ¿La señora Milagros Ordones se encuentra? Ha salido, señor. ¿Ah? Ha salido. ¿Ha salido? ¿Ya no va a venir? ¿O sí? No, sí. Yo acabo de llevarme a su atención. Ya, y mañana se la encontrará. ¿Qué hora se la ponía? ¿Qué hora de la mañana? Ah, no, le han entrado a la señora 8 de la mañana. ¿8 de la mañana? Ya, ok. Gracias. ¿Ya llegó la señora Milagros? Yo también, sí. ¿No llegó todavía? No, yo también. También llamamos al número de celular sin resultado positivo. Este es un mensaje de claro. Si desea, deje su mensaje en el buzón de voz. Se envió mensaje vía WhatsApp. Nos dejó solamente en visto. No respondió. Arbel Dávila, el regidor cumpliendo su labor de fiscalización, investigó estos hechos e indica que el caso más grave es el último, dado que el alcalde, hasta ahora, pese a las evidencias, no le quita la confianza. Un día antes de la sesión, que ha sido el día miércoles 10, se hizo público también un documento, un informe de control en donde se habla de otra trabajadora que también tiene documentos falsos. Pero aquí yo creo que es mucho más grave, porque aquí existe un documento emanado el año 2019, en agosto del 2019, el 8 de agosto, que fue recepcionado por la municipalidad, por el representante legal, en este caso, de la municipalidad del alcalde, en donde el mismo órgano de control interno le hace conocer de este hallazgo. Pero, al parecer, lamentablemente, no se han tomado ningunas medidas sobre el caso. Y tenemos este conocimiento, por versiones de algunos trabajadores, que la mencionada en este caso, la señorita mencionada en este informe de control, seguiría laburando en la municipalidad. Los regidores Luis Ramírez y Arbel Dávila coinciden al afirmar que el alcalde Teddy del Águila está actuando con déjades y hasta con complicidad, cuestionando de esta manera el accionar de la primera autoridad de la ciudad de Tarapoto. La reacción que ha tenido el representante legal del municipio, en este caso el alcalde, ante estos sucesos, no han sido las reacciones más apropiadas, porque se ve que, de alguna manera, saca cara por las personas que están involucradas en esto, lo cual, pues, ya nos lleva a pensar muchas cosas. Yo espero que, por la transparencia, por la buena imagen de esta gestión liderada por el arquitecto Teddy del Águila, como alcalde en este periodo 2019-2021, él tome las acciones del caso como representante legal y, pues, desdisponga las acciones tanto administrativas o penales que se podrían hacer merecedores las personas que han entrado con este tipo de documentación, porque, al parecer, no serían los únicos casos, al parecer existirían otros y cuando ya existen varios casos, ya no se trata de una cosa fortuita, ya no se trata de una cosa aislada, sino ya nos da que pensar muchas cosas, ¿no? Pienso que hay demasiada dejadez, demasiada complicidad, demasiada inercia de parte del alcalde, ¿no? Si yo, como titular del pliego, tengo en mis manos un informe de alerta de la Contraloría que me indica que hay presuntos hechos, también de falsedad, ¿no? Por parte de alguien que está laborando en mi entorno, simplemente él debió haber tomado las acciones que Contraloría le indicaba. Él tiene justamente la responsabilidad y el mando administrativo para poder hacerlo a través de su gerente municipal. Sin embargo, solamente me parece que por ahí un mes le dieron una especie de descanso, pero después retomó sus labores y hoy se encuentra laborando justamente en el área de tesorería de la Municipalidad Provincial de San Martín. Algo que también preocupa porque parece que no le interesa cumplir la norma. El Consejo Municipal, ante este escándalo, ha determinado pedir en los currículum de todos los funcionarios que ocupan cargos de confianza a fin de transparentar la información. El Consejo, evidentemente, ante esto, ha tomado la decisión de solicitar los currículos vitales de todos los cargos de confianza que en este momento ostentan cada uno de los funcionarios. Esto para poder transparentar la información y dicho sea de paso, ha causado una honda preocupación que muchos han empezado a hacer cola en el área de recursos humanos tratando de actualizar o, en algunos casos, extraer cierta información. Vamos a ver en el paso de los días cuántos funcionarios truchos también tendría la Municipalidad, aparte de los que ya conocemos, porque esto parece ser un modus operandi que no está solamente vinculado al funcionario que falsifica, sino que también parece que al interior mismo de la propia Municipalidad se están facilitando las cosas para estos tipos de falsificaciones. En tanto, desde el municipio, mediante oficio 022, con fecha 23 de febrero, se pide al abogado Luis Enrique Pastor, jefe del órgano de control institucional de la Municipalidad Provincial de San Martín, una visita de control, evaluación de documentos y acciones a la designación de funcionarios en cargos de confianza, a fin de determinar si los funcionarios de esta Municipalidad cumplen perfiles acreditados mediante los documentos obrantes en sus files o currículum BITE. Teddy del Águila dice que todos estos hechos investigados en las últimas semanas obedecen a temas políticos. Recuerde que estamos en un momento político importante, en la designación del próximo presidente y de los representantes del Congreso, y se quiere argumentar por ese lado. Yo no estoy postulando a nada, no tengo expectativas, por ahora de nada, en la medida que estoy abocado a mi gestión municipal. Si es que a futuro uno pretende escalar, eso será en su momento, pero yo no postulo a nada. Por lo tanto, no creo que esté abocado a ocultar absolutamente nada. Yo lo que quiero son resultados. El regidor Luis Ramírez pide al alcalde tomar acciones concretas. De lo contrario, será comprometido en las investigaciones. El señor Teddy del Águila tiene que empezar a poner las barbas en remojo. Lamentablemente no lo estamos viendo. Y si no lo estamos viendo, vamos a tener que los propios regidores accionar y comprometerlo a él también dentro de las investigaciones por cada uno de estos temas de falsificación documentaria. Porque es increíble que ante este tipo de denuncias donde el Consejo Municipal quiere empezar a ver los resultados de estas investigaciones, al parecer cuando les es conveniente o cuando se toca al amigo, es el paso más lento que adoptan en estos casos. Eso me deja a mí muy preocupado, pero si hay que accionar de esa forma, evidentemente lo vamos a hacer. Así están las cosas en la Municipalidad de Tarapoto, en donde profesionales que manejan los destinos de una gestión involucrados en hechos que van más allá de la falta ética. ¿Qué clase de profesionales se contrata en el municipio? ¿Por qué no se actúa de inmediato para cortar de lleno cualquier indicio ilegal o de corrupción? ¿Hay silencio cómplice? ¿Acaso no hay en San Martín profesionales probos que pueden tener la oportunidad en la administración pública? Son preguntas que por el momento, desde la Municipalidad Provincial de San Martín, no se responden.